Fíjame Mami, ya me sé que tú lo extrañas Aunque ahora me digas que no Eres mala, pero tú de eso que hablas Cómo se ha perdido el control Se prende vida que tanto tú amas Sabes que pasó y pasó Sabes que pasó y pasó Sabes que pasó y pasó Se puso la joya, la reina de la noria Baja por el Goya como caballo de Troya Tres hombres en su cama y ese ya quien se lo folla Se siente vacía, vi que a más le daba fobia Han visto por la calle, cree que está buscando gloria Los tiempos de antes no son tiempos como ahora Antes era leyenda, pero ahora toda historia Me echaba de menos, pero al menos no me agobia Quien me hizo recuerda, se recuerdo que ella odia Dice que no pudo, pero pudo cuando llora Ya sé que no debo, pero bebo como lujo La adoro porque sabe lo que quiero y me apoya Me dijo que no era el mismo chico de ayer Somos la ventana, no la pude ni ver Me dijo que no era el mismo chico de ayer Somos la ventana, no la pude ni ver Mami, ya me sé que tú lo extrañas Aunque ahora me digas que no Eres mala, pero tú de eso que hablas Cómo se ha perdido el control Ese plan de vida que tanto tú amas Sabes que pasó y pasó Sabes que pasó y pasó Sabes que pasó y pasó Se enfada conmigo y al menudo se me enrolla Se me enrolla, se me enrolla No sé lo que tiene, pero se le va la olla Olla Sueño con ella, tu bella monta en una ola Fiqueta de diva que ella cambia cada hora Dice que me ama, pero nunca se enamora Los hombres que la amaron sintieron su paranoia Camina con una actitud que la hace arrolladora No tiene ninguna inquietud, va siempre a la moda No hay reche más fina que tú y eso sí te mola Y a posa bañada en mi amor porque a ella le sobra 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 Sabes que pasó y pasó Sabes que pasó y pasó Sabes que pasó y pasó No hay reche más fina que tú y eso sí te mola No hay reche más fina que tú y eso sí te mola No hay reche más fina que tú y eso sí te mola No hay reche más fina que tú y eso sí te mola No hay reche más fina que tú y eso sí te mola No hay reche más fina que tú y eso sí te mola No hay reche más fina que tú y eso sí te mola No hay reche más fina que tú y eso sí te mola No hay reche más fina que tú y eso sí te mola No hay reche más fina que tú y eso sí te mola